11 de enero a las 9 y 30 de... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Telaraña. Nuestro invitado hoy es el doctor Fabio Becerra Ruiz. Él es abogado, periodista, locutor, comunicador, músico, escritor, gestor, relacionista público, en fin. Fabio, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la amabilidad de invitarme a este programa. Oígame, usted fue un hombre de los medios de comunicación durante mucho tiempo, pero de un momento a otro se desapareció. ¿Qué ocurrió? ¿Usted abrió a los medios o los medios lo abrieron a usted? Bueno, yo diría que yo trabajé en los medios de comunicación, radio, televisión muchos años, pero realmente llegó un momento de mi vida en que había que quemar etapas y entonces me retiré de los medios y me dediqué a mi profesión alterna de abogado. Bien, esa he estado en los últimos días. Sí. ¿Acaso se queman etapas en los medios de comunicación? Sí, claro, claro. Yo pienso que hay que quemar etapas. La etapa, por ejemplo, del periodismo, de la radio, es decir, diversos niveles hasta no anquilosarse uno demasiado en ese punto. Pero a ver, ¿uno puede ir quemando etapas en los medios de comunicación hasta el punto de decir ya no más, pero siendo todavía muy joven? Por supuesto. Por supuesto, porque hay gente que considera, no tiene que ser una regla fija, ¿no? Pero sí, muchas personas hemos creído que hay que quemar etapas y pasar a un estadio diferente, por ejemplo, a nivel ejecutivo, a nivel de productor, etc. Eso es lo que yo creo que es conveniente para muchas personas, que se estancan en un solo punto y al final de cuentas de pronto entran en un ostracismo, digamos. Sí, pero entonces, ¿dónde queda la capacidad creativa de uno para reinventarse? Pues en las diferentes otras facetas que hay en la actividad diaria, en la vida. Hay muchas oportunidades en muchos campos. No tiene que ser solamente en uno solo. Realmente, por ejemplo, hay personas que tienen capacidad para la ingeniería, para la medicina, para la música, para el turismo, para el deporte, pero se enclaustran en una sola y ahí se quedaron. Sí, pero ¿no sería porque usted tenía más bien la locución y el periodismo como un hobby? No, no, no. La profesión de la locución y la radio para mí ha sido una etapa muy importante de mi vida, realmente. Pero que considera que la ha quemado, es decir, me parece que una persona talentosa, perdóname que le diga y que pronto esté, entre comillas, enjuiciando sus decisiones, pues no soy nadie para hacerlo, pero analizando un poco la cosa, es decir, usted es una persona talentosa, dejó una huella en los medios de comunicación social, muy ligado a la historia de Radio Sucesos RCN, que ahora vamos a hablar de ella. ¿Por qué abandona ese tema de las comunidades de un momento para otro y se dedica al derecho? ¿Por qué? ¿Por qué le fascinó más el derecho? No, yo diría que lo que pasa es que consideré que mi etapa en la locución había culminado y tenía que abrirme a nuevos retos en la vida. Sí. Y eso fue la carrera del derecho en la cual me he desempeñado en los últimos 20, 30 años también. Sí. Como abogado se ha desempeñado más que todo en el sector público, ¿cierto? He trabajado en el sector público, he trabajado independiente, he sido funcionario de diferentes empresas, asesor. Yo he hecho de todo en la vida, en el derecho, en la locución y en muchas actividades. En la música, ¿no? Tengo entendido que usted toca piano. Yo lo único que no he hecho es plata, del resto he hecho de todo. Sí. He montado hasta en globo. El dinero no se necesita, doctor Fabio de Cerraris. Cierto, cierto, cierto. Mire, yo recuerdo mucho su imagen y su voz en la televisión en un programa que por cierto marcó un hito en la historia de la televisión. Este programa no se hacía en Colombia, se hacía en el exterior, no sé si en los Estados Unidos. Tenía un tinte formativo, un concepto, una idea formativa. Era de esos programas que entregan un mensaje, ¿cierto? Y siempre un mensaje positivo, constructivo, para ser persona, para ser familia, para ser sociedad. Bueno, en fin, ese programa se llamaba Enigma. Enigma, sí. El slogan era, mire, el slogan era, conflictos espirituales del siglo XX, decía usted así. Buena memoria. La serie más apasionante de la televisión americana llega a Colombia. Me acuerdo como si fuera... Buena memoria, Fernando. Te felicito porque realmente era así. Era un programa a las nueve de la noche, los domingos. Que usted lo presentaba. Es decir, antes de lanzar la película al aire, usted aparecía en cámara. Cierto. Con un terno azul, camisa blanca, corbata... Y con cara de cura. Y con cara de sacerdote, oiga. Que me han dicho toda la vida que tengo cara de cura. No, y además el programa tenía ese concepto como formativo y un poco religioso, ¿cierto? Sí, es cierto, es cierto. Mucha gente incluso pensaba que yo era sacerdote. Después dicté clases de religión por radio, en el bachillerato por radio, y me asociaban a que yo era sacerdote. Y tengo cara de cura para completar, entonces. Sí. Pero en el fondo soy un hombre, pues, que creo mucho en los aspectos religiosos, pero no soy así un fanático de sus temas. Oiga, ¿ese programa era hecho en los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Era una película extranjera que la trajo Sempro Televisión, una programadora de los jesuitas en esa época. Que a propósito duró mucho en pantalla. Sí, mucho tiempo, y con una amplia sintonía. Casi unos cinco años, sí, y se veía muchísimo. Con mucha sintonía, efectivamente. La traía Sempro, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Realmente llevar un mensaje a la sociedad colombiana? Llevaba un mensaje, llevaba un mensaje social, filosófico, y aparte de eso, pues, permitía a esa hora a la programadora proyectarse en esos temas que trataba de escudriñar dentro de la sintonía de la televisión en Colombia. Sí. Que era novedosa, por cierto. Usted durante muchos años, y creo que fue el primer lector de noticias de Radio Sucesos RCN. Yo fui el fundador de Radio Sucesos RCN. ¿Cómo arranca Radio Sucesos RCN? Alberto Acosta, un periodista muy connotado, que fue, yo creo que el más importante periodista del siglo XX en radio y en televisión, se asoció con RCN para explotar los espacios radiales. Entonces, montó un informativo que ya lo tenía en el valle y aquí lo montó en Bogotá a nivel nacional, con otros dos periodistas, con Alberto Vázquez y Ramiro Andrade Terán, que ya murió. Y comenzaron a hacer en el año 68, es decir, hace 40 años, lo que fue Radio Sucesos RCN. Yo fui la primera persona que habló al aire y que durante más de 8 o 10 años estuve leyendo las 13 emisiones diarias de una hora, en una época en que se hacía una radio totalmente diferente. ¿El horario era de 7 a 8 de la mañana? Era 6 y media, 7 y media de la mañana, 12 y media, 1 y media y luego a las 6 y media, 7, 8 de la noche, una cosa así. ¿No existían todavía los programas conversados, hablados que hay ahora, desde muy temprano, una mañana? Eso fue precisamente una de las invenciones de ese genio de los medios de comunicación, que lamentablemente acaba de desaparecer, que fue Julio Nieto Bernal. Se fue una idea de Julio Nieto, secundada por Yamida Amad, por Javier Ayala y otra gente del sector, pero el ideólogo de eso fue Julio Nieto Bernal. Pero fueron quienes iniciaron ese grupo que usted acaba de... Exactamente. El de 6 AM 9 R. Sí, exacto, los que comenzaron la radio informal, conversacional, dialogal, la de entrevistas. Porque la que yo hacía de un lector... Era un locutor leyendo unas cuartillas, ¿cuántas cuartillas se leía usted en una hora? Ah, no recuerdo, pero yo creo que... Eran cuartillas como estas, ¿sí? Sí, claro. Sí, como esto. Y aquí decía Bogotá y, bueno, la redacción del... Creo que eso duraba unas 40, 80 cuartillas, una hora leyendo solo, imagínese, solamente dando cambio a algunas ciudades. Pero eso hoy en día, la audiencia no se lo aguanta ni porque Jesucristo bajara a leer noticias. Eso es otro tipo de radio de otra época. Sí, de pronto por esos cambios fue que también el locutor fue desapareciendo, ¿cierto? Yo creo, yo creo, eso fue, influyó muchísimo en una profesión muy hermosa, pero que lamentablemente ha estado ya un poquito como desplazada de los medios de comunicación. Bueno, en esa época se leían también los cables de las agencias internacionales. Los cables no son cables de los que nosotros conocemos normalmente, ¿cierto? Eran despachos informativos en unas tiras largas de papel, ¿cierto? Cierto, cierto. Que se producían en un aparato de la UPI o de la AFP, de las agencias internacionales de noticias. Las agencias de esa época. Estamos hablando de hace 40 años. Sí. 40 años. Pero a ver, ¿cómo hacía usted como locutor para no equivocarse? Porque, es decir, lo que siempre cautivaba a los oyentes era la manera casi perfecta como quien leía noticias, quien estaba detrás de un micrófono leyendo noticias, no se equivocaba. Sí. E incluso podía corregir errores de imprenta, en fin. Sí. Mire, yo tengo una anécdota a propósito, Fernando. En alguna oportunidad, por una broma, Hugo Alberto Munker, que fue un gran locutor de la voz de Alemania, era muy bromista y en un momento dado, estando yo al aire por 80 de mis horas leyendo las noticias, me apagó la luz de la cabina y entonces no se veía nada. Yo seguí improvisando las noticias como si... Y no se notó absolutamente ninguna falla, porque ya la práctica y la costumbre... Sí, pero ojo, no solo la práctica y la costumbre, sino también había que estar informado. Sí, por supuesto. Porque uno no puede improvisar sobre algo que no sabe. Entonces, o de pronto comienza, o mejor, termina diciendo barbaridades o cosas que no son, ¿cierto? Sí, sí. Pero eso es una técnica, ¿cierto? Sí, es una técnica. Alguien dice que hay que leer que mientras el locutor está leyendo aquí en la primera línea, ya ha leído con el otro ojo o, no sé, dos, tres renglones adelante. ¿Eso es cierto? Claro, sí. Y aparte de eso... Aunque hay mucho mito ahí también. Pero con tantos años uno haciendo lo mismo, pues ya aprende a defenderse y adquiere lo que se llama mucha cancha en eso. Sí. ¿Y cuántos locutores de noticias había en la época? En esa época había unos excelentes locutores. Por ejemplo, yo estaba alternando, pues era el más modesto de todos, entre otras cosas, porque era el más nuevo, con Julián Ospina, que estaba en Caracol, con Eucario Bermúdez, con Eduardo Aponte, que hacía sus pinitos en el noticiero. ¿Y la época también de Cristóbal Américo Rivera en la radio popular? En el sector popular, sí, sí, sí. Es un hombre que también ha hecho una historia, pero ya en otro tipo de información, más llegado a los sectores populares. Sí. No es que le esté diciendo, viejo, pero... No, no, pero usted fue para mí un prototipo cuando yo comenzaba a hacer mis primeros pinitos en la radio. Sí, sí. Y también comencé muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, usted se presentaba y se despedía. Voy a hablar de la despedida. Sí. Hasta aquí Radio Sucesos RCN, les habló Fabio Becerra Ruiz, desde Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué ese Ruiz? Bueno, esa es una historia muy curiosa. En los comienzos de la radio, la primera vez que yo hablé por radio, yo daba mi nombre, Fabio Becerra Ruiz, pero mi mamá, ella decía que no escuchaba su nombre. Y entonces, pues, comencé a insistirle para que ella oyera que sí recalcaba. Y eso se me volvió tan característico que hoy en día, 40 años después, la gente me recuerda. Y aún más, en alguna oportunidad en que gracias a usted, precisamente, Fernando, fui llamado por Caracol a que me vinculara nuevamente después de estar por fuera de la radio muchos años, no quise volver a hacer esa entonación del Ruiz. Y la gente llamó al director de noticias a protestar y me vio obligado a volver a hacer el Ruiz. Oiga, pero bonita historia. Sí, es muy curiosa. Es una respuesta suya al amor materno. Sí, y que entre otras cosas, es la primera vez que la cuento porque a nadie le he contado realmente porque era el acentuamiento que hacía en el apellido Ruiz. Bonita historia. Sí, sí, sí. Oiga, ¿usted conoció a Julio Nieto Bernal? Sí, lo conocí, tuve la oportunidad de alternar con él y aparte de eso, de admirar sus grandes dotes como hombre de radio, como abogado, como dirigente, como empresario. Es un hombre realmente de los importantes de la radio que han cruzado en los últimos 30, 40 años. Sí, el legado es muy importante, ¿cierto? Claro, por supuesto, porque Julio Nieto no era solo una de las voces más bellas que produjo la radio en Colombia, sino era un hombre pensante, un hombre de ideas, un hombre generador de... Sí, creativo. Claro, claro, excelente. Y aparte de eso, con un criterio político muy concreto. Sí, le gustaba mucho el cine, ¿cierto? Sí, claro. Y era un hombre con un convencimiento absoluto de que los medios de comunicación tienen que tener un contenido social, tienen que desempeñar una función social. Eso no puede ser mover discos y simplemente cantar baladas y rancheras. Y no solo social, sino también formativa. Exactamente. Cultural. Exactamente. Eso lo decía Julio Nieto y yo eso lo escuché en varias oportunidades, en conferencias que dictó. Tuvo la amabilidad y me hizo el inmenso honor de invitarme y entrevistarme a uno de sus programas que creo que se llamaba Primer Plano, por allá como hacia las 11 de la noche, de la programa de hora de Jorge Barón Televisión. Esta es la segunda vez que soy invitado a un programa y de verdad que me siento muy honrado, la verdad. Oiga, ha habido varias generaciones de periodistas y de hombres de radio, de locutores, que han hecho los medios, tanto la radio como la televisión. ¿Se pueden identificar claramente esas generaciones? Bueno, yo diría que... ¿Con quiénes comienzan esas generaciones? Yo diría que hay una primera generación de hombres de la radio, digamos, en el micrófono, por ejemplo, de la época del 40 al 50, que fue cuando se fundó la radio realmente, cuando comenzó a desarrollarse, y en la cual intervino, por ejemplo, don Fernando Gutiérrez Reaño, tal vez usted lo recuerda, hombre, que era... No lo conocí, pero sí. Era una eminencia, y tuve el gusto de trabajar al lado de él, llamado a la radio Zutatensa, cuando se inauguraron los 200 kilovatios de esa emisora. Con él, de la misma época, está, por ejemplo, Gerardo Mosquera, que trabajó en los Estados Unidos, Enrique Ramírez, que fundó la nueva Granada, otra serie, digamos, los pioneros. Los cobones están ahí en esa generación, ¿cierto, don Bernardo? Del 50 al 60 hay otra generación, digamos, una segunda generación de pioneros, entre los cuales está, como hombres de radio, por ejemplo, el mismo Julio Nieto Bernal, Eucario Bermúdez, Armando Osorio... Alberto Piedraíta. Alberto Piedraíta Pacheco, Julio Eduardo Pinzón, Carlos Pinzón. Esa es la época de los 50 a los 60. De los 60 a los 70 hay una generación ya, digamos, como intermedia, en la cual está, por ejemplo, David Cañón, está Gonzalo Ayala, estoy yo, que me inicié hacia el año 62, 63, está Hugo Alberto Munker, que está en la voz de los Estados Unidos. Andrés Alcedo. Andrés Alcedo. Que yo soy muy importante en la voz de Alemania, ¿no, Andrés? Claro, claro. Esa es más o menos la generación, te recuerdo así a grosso modo, de esa época. Luego viene ya la generación del 70 al 80, del 80 al 90, que ya son gente nuevas hasta la generación en que estamos hoy en día, en que yo prácticamente no conozco a nadie, ¿no? Sí. Gente nueva totalmente, porque la radio, pues, es evolución, como todas las actividades de la vida. Sí, claro. Doctor Fabio de Serra Ruiz, Ruiz, digo, hacemos una pausa aquí en la Telaraña y ya continuamos haciendo nostalgia. Muchísimas gracias, Fernando. Los momentos más discutidos y más controversiales están en la TV Polémica. No se pierda un especial del programa más ardiente del fútbol colombiano. Tendremos el análisis de aquellas jugadas que despertaron opiniones y críticas sin censura. ¿Quién lo tocó? No tocó. Nadie. Y yo he esperado una sanción más drástica. Es todo lo que quiero decir. No se pierda este especial el domingo 11 de enero a las 9 y 30 de la noche a través de Telmex Eventos, un canal para disfrutar. Regresamos a la Telaraña. Estamos conversando con el doctor Fabio Becerra Ruiz, a nombre de los medios de comunicación social y también de la academia. Oye, ¿usted ha dictado clases? Sí, yo he dictado clases de derecho en la Universidad de Gran Colombia, he estado en la Universidad Agraria, he estado en la Universidad de San Buenaventura. He sido catedrático en la Universidad del Sur y en medio de comunicación he trabajado con la Universidad Javeriana y con otras entidades en las cuales he dictado clases esporádicamente. Porque la verdad que no es mi especialidad, ni me ha gustado mucho. Fue una experiencia de mi vida. ¿Cómo así? ¿Que no le ha gustado mucho enseñar? No, no, la docencia no me ha gustado, la verdad. Como ejercicio. A mucha gente le gusta mucho. Y es un contacto muy importante con el conocimiento, con el saber. Y también con la juventud, claro. A mí personalmente no me ha gustado realmente y nunca consideré que tuviera como vocación de docente, por lo cual mi estadía como profesor universitario fue realmente muy corta. Usted es boyacense, pero hecho en la capital de la República. Yo soy boyacense de pura raza, pero nacionalizado aquí en Bogotá desde hace muchos años, que vivo desde muy pequeño. ¿De qué parte de Boyacá es usted? Soy de la ciudad de Duitama, que se llama popularmente la perla de Boyacá. Están en fiestas, ¿no? Estamos en ferias en fiestas. A partir de hoy. Se está haciendo a partir de hoy la feria más importante de todo el oriente colombiano. Van a ir orquestas, Lavillos Caracas de hoy viene desde Caracas. Lavillos de ahora, ¿no? Lavillos. El Cholo de Rama. Va a estar muy renovada, me imagino. Viene Jorge Celedón, viene Jorge Velosa. Es decir, un desfile artístico. Peter Manajarres, me imagino. Un desfile artístico como para que todo el mundo se vaya para Duitama mañana mismo. ¿Es el festival de qué? Sábado, domingo y lunes. ¿Es el festival de qué? El reinado nacional del transporte. 15 candidatos del reinado nacional del transporte. ¿Y qué hacen en un reinado nacional del transporte? ¿Qué hacen? Se trata más que todo de fomentar esta actividad que tiene su centro ahí en la ciudad de Duitama. Duitama confluye en una serie de actividades que tienen que ver con la montaje de carrocerías, con todo lo que tiene que ver con el transporte. Y cada departamento de Colombia manda una representante al reinado nacional del transporte. Exactamente. 15 candidatos. ¿Y cómo hacen para elegir a la reina nacional del transporte? Es decir, ¿ella qué tiene que saber? ¿Manejar mecánica o qué? No, se trata simplemente de escoger en base a una serie de parámetros, su belleza, su porte, su simpatía, una persona que acaudille la idea de fomentar el transporte, de buscar políticas para propender por el desarrollo de ese sector que tiene una sede muy importante ahí en la ciudad de Duitama. ¿Hace cuánto que hacen el festival? Este es el primero que se va a desarrollar del transporte porque anteriormente se desarrollaba el reinado nacional de la cebada. El alcalde actual, Franklin Rincón, que es un compañero mío de universidad y excelente funcionario, muy dinámico, ha tenido con el director de cultura, el maestro Ricardo Bautista, el acierto de crear este festival o reinado nacional que hasta el momento ha impactado ya que los invitados, los jurados, las candidatas son de primerísimo nivel y esperamos que todos los turistas se desplacen este fin de semana. ¿Quiénes integran el jurado o calificador? Va a estar el doctor Gerardo Páez Mejía, que es el vicepresidente de la cadena Melodía, va a estar la presentadora de televisión muy recordada por los colombianos, la señora Rosalba Teortúa, va a estar la señora María Cristina Mejía, que fue reina nacional del café hacia los años 52 y es una experta en temas de belleza, y va a estar la señorita Mismundo Colombia, es decir, un jurado de altísimo nivel para un reinado nacional de transporte de altísima calidad. Ahora, todo eso es el pretexto, porque fundamentalmente vas a divertirse. Sí, claro, claro. Es un reinado más de los que tiene nuestro país, que es un país de reinados. La idea de todas las... No, y el mundo es de reinados, el mundo, eso no es solo Colombia, en todos los países del mundo hay reinados cada ocho días. No, y aparte de eso que es muy bueno, porque es que hay que rendirle tributo a la mujer, porque la mujer es lo más bello que tiene la creación. Oígame, ¿cómo ha estado Itama por esta época? Itama es una ciudad muy bella. ¿Ha progresado Itama? Claro, por supuesto, es una ciudad llena de dinamismo, de desarrollo, de paz, de tranquilidad y de progreso. Es una ciudad que vale la pena visitar. Sí. ¿Usted por qué vino a la entrevista con esa camisa? Bueno, este es que refleja un poquito, digamos, como mi estilo, mi personalidad. ¿Tiene el cuello Nerú, que le llaman? Es un cuello Nerú, esta es una camisa que me trajo de la China mi yerno, el señor Robert Matthews, que vive en San Diego, California, y la uso con mucho aprecio precisamente por eso, y porque me atraen mucho los temas que tienen que ver. ¿Y esa figura qué es? ¿Es un dragón? Es un dragón, sí. Sí, es un dragón. Es un dragón de la China. ¿Qué significa el dragón en la cultura china? Parece que tiene un significado muy importante, ¿no? Sí, tiene bastantes significados. Es laboriosidad, trabajo. Y más ahorita que nos acercamos al 26 de enero que se celebra el Año Nuevo Chino, precisamente. Sí. ¿Comienza el año qué? ¿Del ratón, del perro? Del búfalo. Ah, del búfalo. Del búfalo o del buey. ¿Usted es apasionado por el tema chino o por la cultura china? Me llama la atención porque es una cultura milenaria, es una cultura que tiene muchos secretos, muchos enigmas y nos lleva muchísimos años de ventaja. Sí. Oiga, usted toca bien piano. Yo hago de todo. ¿Por qué no se dedicó a la música? Estoy como preocupado consiguiéndole un destino definitivo. Ya estoy un poquito frustrado. No es para que nos cuente sus experiencias con la música. ¿Cómo fue? La verdad es que la música para mí es una frustración. Yo realmente que he hecho labores en abogacía, en radio, en televisión, en periodismo, he hecho de todo. Mi vocación verdadera es la música. Yo soy un músico frustrado porque a eso es lo que me he debido dedicar y a eso me pienso dedicar en mi próxima reencarnación. Sí, en su próxima vida. ¿Cree en la reencarnación? Posiblemente. ¿Por qué dice en su próxima reencarnación? Es que ya usted cree que es la reencarnación de alguien o de... Bueno, de alguien debe ser. Yo creo que de algo no. Sí. Yo creo que soy la reencarnación, pero me haría muy largo y se nos iría el programa. No, no, no. No le importa. Pero con que nos haga una introducción, un exordio, un prefacio al tema de la reencarnación está bien. Sí, yo creo que la reencarnación efectivamente debe existir y ojalá, a mí me gustaría reencarnar en un músico famoso como Chopin, como Beethoven, como tantos otros que... Pero esos famosos han tenido una vida muy difícil, muy conflictiva. Algunos. Sí. Algunos. No, muchísimos. Muchísimos, sí. De pronto, sí. Pero no me gustaría reencarnar entonces en uno que tuviera tenido problemas, sino uno que no tenga problemas. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, uno que no tiene problemas, pero a ver quién, ¿no? Es que casi todos han tenido problemas, de una u otra forma han tenido muchos problemas. Siempre como que el artista tiene ese sino, ¿no? Es decir, parece que el talento, la genialidad va ligado como a... A un sino trágico. Sí, sí, o a cierta parte oscura de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, realmente no asojo. ¿Hasta dónde llegó en su interpretación del piano? Bueno, yo toco piano más o menos aceptablemente, pero solamente a oído. Yo toco guitarra más o menos. ¿Usted no le nota? No, yo no leo nota. Compongo algunas canciones que algún día las voy a sacar a la luz pública. Y ahora que me retiré hace poco para buscar una pensión y dedicarme a mirar la vida con un poquito de calma, pienso dedicarme a eso y a otras cosas nobles de la vida, como promover exposiciones, promover artistas, cosas que aunque no me produzcan la lata. Oye, usted deja mucho las relaciones públicas, ¿no? Sí, 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 me parece una actividad interesante y me gusta hacerla más que todo por servirle a la comunidad. Y llega fácil a la gente también. Sí, yo creo que tengo cierta receptividad porque afortunadamente gozo de la presa y de quienes me conocen, porque la verdad es que no es por echarme a flores, pero soy un buen tipo, digamos. Sí, un buen tipo, mi viejo, le dirán a sus hijas. A propósito, usted tiene únicamente hijas, ¿cierto? Yo tengo cuatro hijas que son mi adoración. Toda la vida he vivido entre mujeres, mis hijas. ¿Pero se considera mujeriego? Sí, no, 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 en lo más mínimo. Yo me considero es un enamorado. Diga que sí, porque uno en medio de seis mujeres tiene que ser mujeriego, hombre. Desde ese punto de vista sí, pero la verdad que tengo unas hijas que me llenan de orgullo, de satisfacción. Mi hija Karen es una odontóloga que vive en los Estados Unidos, ejerce su profesión allá, está muy bien. Mi hija Carolina se acaba de casar, trabaja aquí con una importante empresa transnacional. Otra de mis hijas está viviendo conmigo, termina Lenguas Modernas y la menor de todas termina su universidad en Londres en este año precisamente. Ellas son mi vida, junto con mi esposa, la madre de mis hijas, que me llenan de satisfacción y me reconcilian con la vida. Sí, usted hizo una incursión en la política porque tiene un hermano que incluso fue gobernador del departamento de Boyacá. Fue senador de la República. Ah, senador, senador. Pero yo no hice política porque tuviera algo que ver en esos aspectos con el hermano mío, sino la traté de hacer aquí en Cundinamarca hace poco tiempo como un experimento, como una especie de... Es como el experimento que hacen muchos miembros de los medios de comunicación social, periodistas, locutores, que intentan estar en la política, pero a veces como que no les funciona. A muchos les ha funcionado la... les ha sonado la flauta. Sí, sí, algunos. Decía mi papá. Algunos. ¿A usted no les sonó la flauta? No, 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 la verdad que no. ¿No se siente frustrado también? No, tampoco. ¿Así como en la música? Porque tuve una aceptación de casi 600 personas que votaron por mí y eso me llena de satisfacción saber que 600 personas creyeron en un proyecto que les presenté en el cual no ofrecía ni puestos, ni empleos, ni conexiones, ni invertí plata, ni propaganda, ni nada. Eso me llena de satisfacción. ¿No invirtió plata? No, no, absolutamente nada. Por eso no salió. Es factible. Un hombre que ha estado en varios escenarios de la vida, que ha trasegado por muchos caminos, que tiene mucho mundo. Por último, ¿qué piensa de la vida? Hombre, yo pienso que en este momento de la existencia, concretamente en mi caso, hay que mirarla con un poquito de calma, tratar de servirle a los demás, no amargarse con uno mismo, ni amargarle la vida a los demás. Eso. Tratar de ver las cosas con optimismo, que es lo que uno diariamente debe hacerlo. Y yo procuro en este momento de mi vida hacerlo, para satisfacción de quienes me rodean y para servirle a la comunidad, que es uno de los objetivos que uno tiene como ser humano. Doctor Fabio Becerra Ruiz, muy buena noche, muchas gracias por estar aquí en la telaraña. Muchísimas gracias, Fernando. Muy amable por esta invitación y mis felicitaciones por tan excelente programa. Gracias por estar aquí. Y a ustedes también muy amables por estar pendientes siempre de la telaraña, aquí en TV Centro. Hasta pronto. El Instituto Carso de la Salud entregó los premios Carso en Salud 2018. Gracias. Gracias. Gracias.